Música Entonces, ahorita vamos a ver, nos preparamos para un cartel, ¿ya? Cuando nosotros comenzábamos recién las clases, nosotros hacíamos nuestro cartel, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que yo comencé mi clase grabándome con el celular para hacer nuestro cartelito, lo necesario para un cartel que tiene que tener la fecha, que tiene que tener el lugar, un afiche? El afiche es un cartelito, es un cartel. Entonces, nosotros hemos hecho un cartel, ¿no? Un cartel al inicio, nada más cuando nos damos las clases. Para matemática, este es otro tipo de cartel. Para matemática yo hice este cartel para poder mostrarles a ustedes una cifra, un número, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un cartel, tengo que tomar en cuenta ciertas características que debe tener el cartel. Entonces, en nuestro libro, en nuestro libro tenemos un cartel, ¿no? Dice, preparamos un cartel. Aquí vamos a ver, en la pantalla le voy a poner lo que está en nuestro libro. No voy a usar otro porque yo quiero que observen, identifiquen las imágenes de su libro, ¿ya? Porque trabajamos con nuestro libro. Si no tuviéramos el libro, tendría que buscar otros medios también, otras cosas, ¿no? Bueno, entonces aquí, en este cartel, a ver, voy a poner acá, no estamos entrando, entrando, piadito, ya estoy admitiéndolo, listo, ya, ya están entrando todos, ok. Bien, entonces acá tenemos un cartelito, un cartelito que me dice algo. Lo voy a acercar un poquito más, ahí está, estoy aprendiendo a usar esta imagen, ya me salió, estoy acercando la imagen para que lo podamos ver mejor. Veamos aquí, dice, para hacer un cartel, antes de escribir, observen con atención, vamos a mirar los detalles. La página de nuestro libro es la 106, 106, ¿ya? Una centena, cero decenas, seis unidades, listo. Entonces, antes de escribir algo, ustedes siempre tienen que observar la imagen, ¿ya? En un libro le presentan detalles, le presentan imágenes, nosotros son 106, hijito, 106. Nuestro libro siempre va a presentar imágenes, y en las imágenes hay características, cosas que nos explican acerca de lo que se tiene que hacer. Entonces, recordando mi cartel que hice al inicio, que le dije que tenían que tener imágenes llamativas, ¿no? Para hacer un cartel, y tenía que tener un título, y que tenía que tener la fecha, el horario y el lugar. Miren, aquí está. ¿Lo ven? Ahí está mi manito. La fecha, el horario, el lugar, el título, un título, ¿no? Y ¿cuál es el título de este cartel? ¿Quién entró allí? Ya. ¿Cuál es el título de este cartel? ¿Me lo puede leer Alejandro? Alejandrito, ¿cuál es el título de este cartel? Yo te quiero hacer participar, porque tú tienes que estar atento, corazóncito, quiero que aprendas. ¿Cuál es el título? No lo está leyendo Alejandro, me lo está leyendo, creo, este, Oleita o Gabriela. Cualquiera de las dos lo está leyendo. A ver, Alejandro. No está Alejandro, Miss. Miss, ¿qué página? Es la 106. 106, que es un libro de comunicación. Bien, entonces me lo va a leer, a ver, Olea, Arianita Olea, déjenme, déjenle participar a ciertos niñitos. Yo sé cómo lee mi Génesis, yo sé cómo lee Danielita, que lo hace muy bonito, muy palpado. Yo sé cómo lee los demás niñitos, pero hay niñitos que yo les tengo que hacer participar un poquito más, chicos. Yo quiero que ustedes me entiendan, ¿ya? Quiero que me entiendan, que tengo que hacer participar también a otros niñitos que casi no calladitos, se escuchan y no levantan la mano, no quieren, quiero hacerlos participar para que se sientan felices también, ¿ya mis amores? No es que no les quiera hacer participar. Ok, Miss. Ya, ok, me siento. Yo no te entiendo. Yo no te entiendo. Bien, entonces, Arianita, por favor, te dije a ti, a ver si puedes leer, mi amor, a ver, puedes leer la primera parte de este cartel, ahí cómodo, para que se pueda ver, mamita, puedes bajar. Quiero bajar, ahí está, listo, ya. A ver, Oleita. ¿Cuál es el título de este cartel? No está, ¿o qué pasó con su pantalla? ¿Arianita se entró? Ya, entonces, vale, escuchen, por favor, Joaquín. A ver, Joaquín, ¿cuál es el título de este cartel? Reciclar, este, reciclar, ¿te? Reciclarte, ¿no? Reciclarte. Reciclarte, voy a reciclarte, reciclarte, pero algo tiene que ver, este cartel es bien llamativo, tiene que ver con algo, reciclarte, qué interesante, ¿qué te llama, qué es lo que te llama la atención de este cartel? No, yo no me hice. Por favor, le dije a Joaquín. Joaquín, ¿qué te parece, por qué es interesante este cartel? ¿Por qué será interesante? Mira, dice, reciclarte. Reciclarte. Ah, porque aquí hay una palabra que dice arte, que no es ciclarte, viene, y al final termina en arte, ¿no? Porque hay un arte aquí, mira, Joaquín, hay un arte. ¿Y cuál es el arte? ¿Qué han creado aquí, Joaquín? Juguetes. Juguetes, juguetes, ¿de qué manera? Mira, ¿de qué manera? ¿Con qué lo han hecho? Con basura, ¿qué? ¿Reciclada? Emanuel, corazón, está participando primero Joaquín, ¿de acuerdo, Jancito? Joaquín, mira, ¿con qué lo han hecho? Con plástico. Con plástico, ¿con qué más? Latas. Latas, mira, con 106, Tiago, 106. Entonces, tenemos aquí una, una, así, con latas de gaseosa, con tapas, ¿no? Con tapas también, muy bien. Ahora, y dice, por eso dice... ¿Eso pasó en la vida real? ¡Claro, Joaquín! ¿Y ya pasó? Ya pasó. Esto ya pasó. También han creado, han creado con lana. Con lana. Ah, muy bien, la trencita, ¿no? Pero eso lo han hecho con una, con una materia, con aquí materia, diferentes tipos de materia. Algo más, en las piernas, de los, de las piernas, o en los brazos. Ya, a ver, Emanuel, Emanuel, ya, con ratito, Emanuel, después participas tu corazón. Voy a terminar con Joaquín, viejito. Dime, Joaquín, Joaquín, dime, ¿y en esta, en este, en este cartelito, tú ves arte? Sí. Y, claro, ¿por qué? ¿Por qué dices que ves arte? Porque son muñecos. Son muñecos, muy bien. Hay que ver que hay muñecos, hay arte, ¿no? Es un arte. El hecho de que uno crea algo es un arte. Es un arte que viene de ti, de ti mismo, que tú puedes crear cosas bonitas. Como el año pasado, mis niños hicieron arte cuando hacían sus masitas moldeables. Las niñas tienen unos manitos bien delicados para hacer cosas bien. Pequeñitas y bien bonitas. Entonces, hay un arte en lo que ellos crean. Entonces, por eso dice reciclarte, ¿no? El título está hermoso para este cartel. A ver, vamos a ver con este, con Gabriela. ¿Cuál va a ser utilizado? 106. Página 106 de su libro. Vamos a ver con Gabriela. Gabriela, y se va listando Abigail, por favor, ¿ya? Mi Abigail, que calladita, partí, desde ella también trabaja, ¿ya? A ver, calladita es Gabrielita y mi Abby, pero yo quiero que me participen ellos. ¿Están bien, hijitos? Luego participan mis demás pequeños, no se preocupen. A ver, este, Gabrielita, ¿qué encontrarás aquí si tú vas y compras tú? ¿Cuál de ellos eliges? ¿Cuál de ellos elegirías? A ver, Gabrielita, así me está viniendo. ¿Cuál de estos, de estos materiales que han hecho estos niñitos te gustaría a ti? ¿Cuál elegirías? ¿Han visto qué cosas han creado? Mira, cuántas cosas han creado. ¿Qué cosas encontrarás? A ver, en un cartel, mira, Gabrielita, en un cartel, tú, para que te emociones, tú tienes que leer, ¿no es cierto? Y dices, ¡uy, qué cosas tan bonitas! ¿Qué cosa es? ¡Ah, reciclante! ¡Ah, han hecho muchas cosas de arte con el reciclaje, ¿no? Y entonces aquí encuentras el detalle. ¿Qué cosa voy a encontrar? ¿Qué puedo elegir? ¿Qué cosa ves? A ver, Gabrielita, si tú en el cartel, ¿qué cosa ves? ¿Qué cosa hay aquí? Juguetes. Bien, ¿no puede leer, mi amor? ¿Bol? Juguetes, bolsos, adornos. Ajá, estas tres cosas. Juguetes, muchos juguetes. Hay bolsos, muchos bolsos. Y hay adornos, ¿no? Adorno, ¿sabes a qué me hace recordar cuando Génesis, cuando Génesis con su mamita, el año pasado, cuando ellos hicieron algo para nuestro, nuestra Open Day, para nuestro, cuando hicimos nuestra, ay, exposición. ¿Te acuerdas, Gabriela? Tú estabas en esta, en esta exposición. Y Gabriela trajo una computadora para ayudarnos. Ah, sí, pero ¿qué cosas hicieron, Gabriela? ¿Qué cosas, acuérdate, qué cosas hicieron con Génesis? Hola, mis, aquí. Hola, hijita Antonella. Muy bien, hija, pero le estoy haciendo una pregunta a Gabriela. ¿Te acuerdas, Gabriela, del año pasado? ¿Qué cosas hicieron? Bueno, ustedes estaban en el grupo de reciclaje, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa hicieron? ¿Te acuerdas con Génesis? Y también estaba Antonella. Y Emanuel. No, Calet. No, Calet. Calet. A ver, Génesis, perdón, Gabrielita, ¿te acuerdas o no? Para decirle a ver si Antonella se acuerda. Mi, yo sí me acuerdo. Regalá, regalamos bolsas. ¿Regalaste bolsas? ¿Y esas bolsas de qué era? ¿De qué material? Eran de plástico, mis. A ver, Gabrielita, termina. Eran de plástico. ¿De plástico las bolsas? ¿O de qué? Ya se me olvidaron. ¿De qué, Yasmin? Yo sé. A ver, Génesis va a explicar porque Génesis tiene todo ese proceso. Ella es dueña prácticamente de ese lugar. A ver, Génesis, explícalo, por favor, para que recuerdes a tus amiguitas. Hicimos individuales, bolsas, carteritas y también hicimos, también enseñamos cuando fuimos a la fábrica lo que trajimos cuando lo trajimos. ¿Qué te ocurraban? Ajá, ya vieron, se acordaron. Sí, me acuerdo. ¿Qué te ocurra? Muchas cosas más. Miren lo que yo compré. Yo compré a la mamita de Génesis, le compré estos individuales. Uy, que hasta ahorita lo uso, ve, lo uso para todo, ve, mis individuales para mi mesa. Estos individuales son, uy, buenazos. Entonces, y esto está hecho de botella, ¿no? Del material de la botella. Imagínense que esto abriga riquísimo también. Botella es plástica. Y había una frazada hermosa que no la pude comprar. Bueno, costaba un poquito más, ¿no? Entonces no la pude comprar, pero no sé quién se llevó esa frazada que estaba preciosa también, que era de la botella de plástico. Eso es reciclaje y arte, ¿no? Porque arte al hacer las cosas, arte al hacer cosas lindas, con botellas de plástico, con cajitas, con chapitas, con este, de todo tipo, envases. No me gusta. Todo tipo. El día que nos ha mostrado cómo fue el globo sin aire, yo lo intenté y me ha salido. Ay, qué interesante. Me encantó. No, me gustaría que, me gustaría que un experimento así esté presente. Bien, pero no, chicos, estamos ahorita, estamos en reciclarte. Bien, vamos a ver entonces a Abigail. A Abigail. Bien, por favor, le toca a Abigail. Cerramos los micrófonos. Le toca a Abigail. Por favor, le toca a Abigail. Abigail, yo dije a Abigail y a Abigail me participan. Gracias a Abigail, a ver, y a Abigail, algo más que debe tener un cartel. Aquí está, Abigail, por ahí está algo más que, recuérdalo, porque eso ya lo hemos hecho. Abigail, ¿qué más debe tener un cartel? Aparte del título, aparte de lo que se indica, qué va a suceder, qué cosa encontrará, qué cosa importante más debe tener un cartel. ¿Qué más debe tener un cartel? Ahí está. Ahí está. Abby. División. ¿La qué? Dibujos. Dibujos. Sí, muy bien, ya tenemos la imagen. Y algo importante más. A ver. La fecha. La fecha. Fecha. Fecha, la fecha. ¿Cuándo va a suceder esto? Yo encuentro un papelito, un aviso, y si no tiene fecha, yo digo, pero, ¿cuándo va a suceder? ¿Dónde va a pasar esto? Y me pongo a buscar quién lo ha tirado ese papelito en la puerta de mi casa y no tiene fecha. Es importante que todo cartel tenga una fecha, tenga un horario, del lugar donde van a suceder las cosas, ¿no? Entonces, chicos, ya estamos recordando cómo hacer un cartel. Vamos a ver la parte de abajo de nuestro libro. Gracias, Abigail. Ahora veamos acá. ¿Dónde han visto un cartel parecido a este? ¿Qué informaba vos? ¿Qué informa este cartel? A ver. Abrir. ¿Qué informa este cartel? Abrir, por favor, su participación. ¿Una exposición de obras de arte o una exposición de reciclaje? Exposición de reciclaje. Ah, claro. Porque no son obras... Sí son obras de arte, pero lo han hecho con reciclaje, ¿no? Laje. Lo han hecho con reciclaje. Ahora lo han hecho a Abril. No, a Abril le tocó. Y a Abril está muy bien. Entonces, sombré. Abril, sombré en todos los niños. No, no, la respuesta correcta, sombré en el cartelito este, ¿ya? Sombré en una exposición... ¿Una exposición de robots? A esta pregunta me refiero, Antonella. ¿Qué informa este cartel en tu libro en la página 106? En la página 106. ¿Qué informa este cartel? Delinea. Tienes que delinear con tu plumoncito o con tu colorcito que esto, ¿a qué se refiere? ¿Qué informa este cartel? Una exposición de reciclaje. Muy bien. Y ahora ustedes van a dibujar después qué otros objetos se podrían presentar en la exposición. Van a dibujar dos. A ver, ¿qué otros objetos a ustedes les gustaría...? De repente lo que... Lo que hizo... Yo sé, ¿viste? Yo ya me imaginé. Yo ya me estoy imaginando. Ahora, Danielita, ¿qué vas a poner? Es como... Es como si una caja y lo pintarías todo y le hago como abajo, que le abres y puedes guardar los cuadernos. Después arriba haces como un hueco para guardar sus lapiceros. Y después haces un cuadrado y haces con cartón para guardar las tijeras. Muy bien. Excelente. Estás haciéndolo como si fuera un pequeño organizador. Una... De una... ¿Qué opinaría? Yo opinaría... Sí, a ver, Emanuel. Yo opinaría... Mis, yo opinaría hacer... Como... Ya sé, botes... Hacer un bote de plumones. Como este. Interesante. ¡Uy, qué bonito! Yo también tengo uno. Miren. Mis, yo también tengo uno. Yo también tengo otro. Ese te metieron en el inicial, creo, Emanuel. Colores y todo lo demás. Sí. Yo lo conozco. Sí, está bonito. Bueno, entonces, cosas con reciclaje. Ustedes pueden dibujar acá, dibujar lo que vamos a hacer. ¿Ya? Algo con reciclaje. Chicos, y si ustedes... El tiempo que ustedes tienen en casa. Lo utilizarían para hacer algo con reciclaje sería hermoso. Porque todos ustedes enseñaron con lo que reciclaron. Claro, muy bien. Eres José, ¿verdad? José, ¿tú estás hablando? No, se están enseñando a Emanuel. ¿Han visto? Emanuel. Emanuel, perdón. José. José. José, Josécito. Vamos a pasar a la siguiente página. Pero te quiero decir algo. Cada uno de ustedes en casa... Tengo una idea. Miren, déjame decir lo que tengo que decir. Cada uno de ustedes en casa, en su tiempo libre, vean qué cosa podrían hacer algo con reciclaje. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos la vez pasada muchas cosas bonitas? Lo hicimos con masitas moldeadas porque teníamos las masitas en el salón. Pero ustedes en casa tienen muchas cosas. Chicos, por ejemplo... ¿Aquí? 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 ¿Mis? Yo, yo tengo, yo tengo algo. Miren lo que hice a mi tapabocas. Miren lo que le hice. A ver, pues bueno, voy a poner... Mira, mi tiempo. Mira lo que hice para proteger tu cara y tus ojos. ¿Tu nariz? No, mira. ¡Pintaste! No, no pinté. Miren lo que le hice. No se llama tapabocas, se llama mascarilla. No, mascarilla, entonces, perdón. No me están escuchando, chicos. Le acaba de corregir, le acaba de corregir este... Emanuel, tal vez. No se dice tapabocas, se dice mascarilla. Ya, aquí está mi mascarilla. ¿Y saben quién me lo...? Mira, esta no es una mascarilla como la que vengo. Esta mascarilla me la hizo mi mamita, mi suegra, la mamá de mi esposo, mi mamita. Me hizo de tela, de los retazos de tela. Y miren, yo le he agregado esto. Ayer le puse un brillito a cada una grita. Esa sería más bonita. Entonces, esto... ¡Mis! Ahí en la bolsita. ¡Mis, es un portalibros! Ajá. Otra cosa que hice, miren, miren, les quiero mostrar, porque estoy emocionada con lo que hice. Esa bolsita blanca que está debajo del borde. Acá le voy a mostrar algo que hice también. Otra mascarilla. Ya no voy a decir tapabocas, Calés. Miren lo que hice en esta mascarilla. Le hice... Le bordé. A ver, a ver, a ver. Yo también tengo algo que ha creado mi hermana. Mira. Le he bordado la flor. Y al otro lado... Esta cosita ha creado mi hermana. ¿Todo le he hecho atrás? ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Ah, mira. Ahora está mascarilla. A ver, entonces va a estar... ¡Mis! ¡Mis! ¡Yo he hecho portalibros! Ya, interesante. Yo tengo muchas que enseñarte. Y yo tengo... Y yo tengo... Lo vamos a hacer una exposición, entonces, de ustedes. Y quiero decir algo, mis chistosos. ¿Aposición de qué? De cosas de... Así como las que vemos en el libro. De reciclarte, ¿ya? Reficlarte. Vamos a hacer una exposición. Ahora lo dientes, ¿ya? Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? Eso, yo gano. Ya tengo mente. Ya tengo... Ya tengo mi cabeza. Ya es para ser manualista. Ya, chistos. Yo voy a hacer algo mejor. Niño. Espérenme, no voy a decir que se ven con las... Manuel, ya vamos a apagar micrófonos, entonces. Apagar micrófonos. Ya, porque ya va. Ahora sí estamos tan emocionados que estamos hablando todos. Listo. Se acabó. Niño. Entonces, para noviembre vamos a quedar en que vamos a nosotros a preparar, a crear nuestras propias cositas con material reciclado. ¿Sí? Yo también voy a hacer el mío. Y ustedes van a hacer el suyo. Vamos a tener veinte, veinte objetos que vamos a poner para reciclarse, ¿ya? Reciclarse, ¿ya? Claro, porque somos diecinueve niños más. Y yo también, ¿qué voy a hacer uno para mí? Veinte. ¿Ya? Bien. Sigamos con nuestro libro, chicos. Elementos que tiene el cartel. Los elementos que tienen el cartel quedan leídos. Marcamos. ¿Tiene texto e imagen o tiene solo texto? ¿Qué sí, mi padre? No, texto e imagen. Marc, no tiene el texto y tiene imagen. Las imágenes se relacionan con el cartel. ¿Qué imágenes se relacionan con el cartel? A ver, observamos el cartel. ¿Qué imágenes se relacionan con el cartel? ¿Qué vamos a avanzar? Solamente esa página. ¿Qué vamos a avanzar? Gabrielita, estamos en la página 106 y 107, nada más. ¿Ya? ¿Qué imágenes se relacionan con el cartel? Hay, este... La casa de cartón, la casa de cartón. Las cajitas, las cajitas, las cajitas de cartón. No, porque con eso han trabajado. ¿Hay ositos de peluche? No, de peluche no. No, no se puede hacer con eso. ¿Hay plantitas? Sí, hay plantitas. Sí, hay plantitas. Entonces, encierran las plantitas, encierran la casita de cartón. ¿Qué enunciado se ha usado para llamar la atención de los lectores? Mencionen, dice, ¿qué enunciado se ha mencionado? ¿Qué? A ver. A ver. Eso ya lo dijeron. ¿Qué cosa se ha mencionado para llamar la atención? Bambara, 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 significa la plaza, Maridacita de Plaza de Bambamarca. Plaza de Bambamarca. Un ratito. ¿Dónde está mi libro? Que lo es, lo es. A ver. No entiendo, Jale. ¿Qué me quieres decir? Plaza de Bambamarca. Sí, porque allí, en el texto que dice, porque yo estoy terminando. Ah, pues, estamos en partes, hijito. Estamos terminando, todavía no estamos terminando. Estamos aquí. Estamos en la pregunta número seis, ¿ya? Por favor. ¿Qué enunciado se ha usado para llamar la atención de los lectores? Ya lo hemos dicho. El reciclarte, ¿no? Que se está haciendo materiales y se está demostrando el arte, ¿no? Ya lo hemos mencionado. ¿Qué cosa más llamó la atención aquí en nuestro cartel? ¿Qué más llamó la atención? Todo lo que se ha expuesto, el cartel mismo, el dibujo mismo. Lo que dijo Abigail. Abigail dijo que tiene que haber figuras, ¿no? En un cartel. Y eso es lo que nos ha llamado la atención. Ya lo hemos mencionado. Y otra cosa más nos llamó la atención, ¿no? Que van a haber juguetes, porque yo sé que a ustedes les gustan los juguetes, ¿no? Y Gabriela, ¿qué cosa fue lo que eligió, Gabriela? Gabriela, ¿qué elegiste para comprar? No me acuerdo. ¿Qué elegiste para comprar? ¿Qué elegiste? ¿Qué elegiste para comprar? No me mencionaste. ¿Qué elegiste para comprar? Porque la pregunta fue que, ¿qué cosa elegirías tú para comprar de este reciclante? ¿Qué elegiste? ¿Qué elegiste? ¿El robot? ¿La muñeca del robot? Mira tú, mira tu figura, mi cielo. ¿Qué elegiste? ¿Elegiste algo? A ver, si no elegiste, le deje ahorita. ¿Qué te gustaría elegir de este reciclante? Sí, yo no me he anticipado. A ver, Tiago, tú, ¿qué elegirías? ¿Qué elegiría de qué? ¿Qué elegirías? Te estoy preguntando a Gabrielita. Es que tiene que escuchar. ¿Un robot? ¿Un robot? ¿Un robot de qué? De plazas. De botellas. Un robot de botellas. Pero aquí hay robot de botellas o hay robot de chapas. Mira, mira el robot. Ah, hay robot de lata y chapas, ¿no? Pero, Gabrielita. A ver, Tiago, ¿tú también elegirías un robot o qué? Tiago, me dicen que quieren participar. ¿Me dicen que quieren participar y no me... Sí, sí. Yo, pues dime. ¿Qué eliges? Rápido. Yo también, yo también, sí. Yo también. ¿Pero qué eliges, robot? Un robot que se parece a un soldadito, ¿no? A un soldadito. Mira, de la TUM. De la TUM han hecho su sombrerito de soldadito. Yo estoy mirando los detalles. Sí, está bien bonito. Sí. Y Gabriela, yo sé... Soldadito. Yo sé que... Muy bien, Tiago. Y Gabriela, yo sé que tú elegirías, ¿sabes qué? El robot de qué. A ver. ¿De soldadito o de muñeca? De muñeca. Por supuesto. Si eres una niña, ¿no? De muñeca. Entonces, estamos nombrando... La flor. La flor. Yo elegiría la flor. Qué bonita. Sí, está muy bonita. Bueno, chicos, tiene mucho para elegir allí. Y tiene mucho para pensar también que podrían hacerlo. Yo quiero tener un robot de metal. Podrías hacerlo. Así es. Bien, chicos, entonces vamos a ver. Ya terminamos con esta pregunta número 6. Ya hemos mencionado qué es lo que llama la atención en este cartel. Y qué es lo más importante que debe haber en un cartel. En la número 7. En la número 7 te dice qué signos se han utilizado para presentar los objetos. Rayas. ¿Qué son? Rayas. 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 ¿Cuándo nos vimos otro tema? ¿Quién me responde? Mía. Ayer, Tiago. Mía, ayer. Ayer, ¿qué hemos visto? Las rayas. ¿Para qué sirven las rayas mías? ¿De acuerdo lo de ayer? ¿Para qué sirven las rayas? Signos para enumerar. Para juntar las cosas. Bien. Yo también signos para enumerar. Para enumerar las cosas que voy a escribir. Los sustantivos que voy a escribir. Yo lo dije a mi Génesis. Excelente Génesis. Yo he dicho para enumerar. También lo dijo Tiago. Y todos los niños que escuché. Bien. Ahora, aquí vamos a la 8. Vamos a Talep. Talep estaba que me decía... Vamos a subir un poquito. Talep estaba que me preguntaba algo de la 8. Y me estaba que me decía... A mí la plaza de Bambamarca. Ahora, Calecito. Ahora sí. Dime, mi cielo. ¿Qué me estabas preguntando aquí? La plaza de Bambamarca. Antes no sabía que era... Hijito, la plaza de Bambamarca es un lugar. Es un lugar. Dice, ¿a qué texto se parece el cartel que han leído? Marquen y expliquen por qué. Mira, ¿se parece a este o se parece a este? Este texto, este texto, la plaza de Bambamarca, ¿qué cosa es? Se parece al primero. Dice, la plaza de Bambamarca está ubicada en el centro de la ciudad. Así ya. Ya, esto es una explicación. Es una información. ¿Se parece a este texto al que hemos visto al comienzo? No. Por reciclarte. Este, ¿no? No, para mí la izquierda es... Es moradizo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué, Tiago? A ver, a ver, Tiago. Porque tiene fecha, hora... Bien, porque tiene fecha, tiene hora y tiene lugar, ¿no? ¿También tiene que...? Porque si no, no vamos a saber dónde es. Sí, a ver, este, Mía, chico, ¿me lo puedes dejar participar a Mía, por favor? ¿Sabes por qué? Ya. Porque no es mi fecha, hora... Tiago, Tiago. Por favor, vamos a dejar participar a Mía. ¿Está bien? Ya. Mía. Siento. Mía. ¿Qué pasó con Mía? Mía. Acá estoy. Ya. Mía, mira. Esto, concurso de adivinanzas. ¿Qué viene a hacer esto, Mía? Un concurso de... 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 De un concurso de adivinanzas. Bien. Le voy a pedir a un niñito que está cantando allí. ¿Sí? Hay un niñito que está cantando. Calladito. Mía, por favor, ¿esto qué viene a hacer? ¿Es la fecha o es el título? Esto es un título, ¿no es cierto? Sí. Es el título. Todo cartel debe tener un título. A ver, algo más. Algo, algo bonito. ¿Qué es lo que más te agrada de este cartel, Mía? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este cartel? Adivinanzas. Ah, el tema de la adivinanza. La palabra adivinanza. Dice ella, adivinanza. ¿Cómo es eso? A mí me interesa. A mí me gustan las adivinanzas. Entonces, el título tiene que ser yo. ¿No? Y sabes lo que a mí me gusta el título de este cartel? Me gusta el niño. La imagen que apuesta el niño. Feliz para los adivinanzas, ¿no? Ven y participa con tu familia. ¿Listo? ¿No terminó? Sí, ya va a terminar. Entonces, marcamos el que se parece más. ¿Cuál de los carteles se parece más al primero que está? Este no, porque este es un cartel de, ¿de qué? Información. Eso, de información. Excelente. Chicos, vamos a ver a la pantalla completa. Que ya ustedes, papá, hemos terminado nuestra clase de comunicación recordando lo que es un cartel. Hemos recordado lo que es un cartel. ¿Quién quiere presentar a todos, por favor? ¿Después qué nos toca, niños? Sí, nos toca, ¿qué nos toca? Educación cristiana. ¡Educación cristiana! ¡Educación cristiana! Entonces vamos a la pantalla. ¿Y de qué se está en esa clase? Ya, pero educación cristiana vamos a tener que hablar de Dios. Sí, si no te gusta que... Quiero decir algo. Quiero decir algo. Sí, Bencito. En el cartel del reciclarte hay cuatro animales. Uno es un mono, otro es antiguo, un capo. Y, espera. Bien, te felicito, te felicito. Muy buen observador. Es muy buen observador. Bien, chicos. Pero también recicla. Mónima. Vamos, Am巨 Nicolas. Vamos, Ed environments, Vamos, Emmanuel, vamos. Amor. Te arrancar y, Vamos,�, đi. Yes, vamos.